El otro día vine por la noche al atardecer y el conejo estaba dentro del huerto y se salió por aquí por lo que vi que hacía así y saltaba. Entonces voy a sellar con esta malla todo esto de aquí todos los huecos por donde pueda entrar para que no entre, ponerse lo más difícil posible porque un solo conejo nos ha hecho un destrozo en el huerto. O sea, parece una tontería o sea, yo flipo la gente que tiene huertos donde hay plaga de conejos porque literalmente no dejan crecer las plantas. O sea, los conejos la ha dado por suerte solo pero me las ha jodido casi todas por los pimientos, ¿vale? Ha ido a por los pimientos. Entonces todos los pimientos están comidos del conejo y ahora están rebrotando por suerte. Con toda hierba que hay ha ido a por los pimientos. Entonces ¿qué pasa? Que la planta de la chiquitina se la ha comido entera y a la planta le cuesta mucho rebrotar y si se va comiendo los tallos tiernos pues no.